¿Ahora llevo esto? Yo no tengo aquí pero... Hace poco Se te da como a... 10 por ahí caro En el oriente de Antioquia se ubica sobre una playa de cua boca llamada Ambatolito Antioqueno Esa es la cochiná en la que en la que están todos los todas las bodegas de Cuba en la que están todos esos lugares donde le venden la comida a uno pero además de eso esa comida, ese picadillo supongo que sea picadillo no sé si se le puede decir picadillo porque de eso se ha habido el tiempo que lleva ahí pudriéndose echándose a perder porque mientras que le dan al pueblo esa comida a los turistas le están dando comida buena le están dando langosta, carne de rey arreglar frijoles todos los días entonces esa cosa es para los turistas les recuerdo que el gobierno cubano le da todo a los turistas los turistas sí, a los turistas que hay de todo porque son turistas y el pueblo cubano qué qué hay con el pueblo cubano porque el dinero que no se está gastando el pueblo cubano en el pueblo se lo está gastando haciendo hoteles haciendo hoteles haciendo casas para ellos mismos para los mismos del gobierno de allí de los castros de la gente de 10 canales toda esa gente entonces de qué estamos hablando esa es la cochinada que tiene que comer esa niña que se ve ahí esa es la cochinada que que desgraciadamente tiene que comer el cubano picadillo pobrido pobrido y así y así todavía ustedes tienen cara la cara tan dura de estar defendiendo esa mierda la coyuntura no se en Cuba siempre ha habido coyuntura desde 59 desde 59 estamos con la coyuntura ah que lo venga a mencionar ahora es otra cosa pero de 59 estamos con la coyuntura entonces no entiendo explíquenme desde 59 estamos con la coyuntura como van a defender como ustedes los comunistas las evictarias van a defender esa cocina de comida esa carosidad como ustedes van a defender los hospitales osea caéndose en pedazos como los como los otros dos videos que hice de la potencia médica más cubana como van a defender eso como van a defender lo indefendible no entiendo no entiendo pero bueno ya se ve clara ya se ve clara y los comunistas son así es o como dice el dicho ee ignorancia es es ver la verdad saber la verdad y seguir creyendo y seguir creyendo en las mentiras nada caro nos vemos la próxima y chao y y y y y y y y